En 2018 nació un proyecto que con el tiempo se transformó en canal, blog y buena vibra. Nació Guadava Riviera, canal que surgió bajo el símbolo de un amanecer. Un blog que se llenó del testimonio de grandes personajes del mercado argentino e internacional. La experiencia, el ensayo de error en primera persona, la historia viva, el pragmatismo, la renovación generacional, a todos se le dio espacio para ser expuesto en sencillas líneas de boca de sus actores. La desocupación es el problema de las máquinas, arruina el planeta. A ver, no te hablo con Dios después, no sé, pero la gente acá también ya no aguanta más, está muy pesada. Oye, me gustaría que hagas una charla. Oye, quisiera escucharte un poco más. Oye, ¿por qué no escribes un blog y nos cuentas más? Perder plata está bien, es parte de lo que nosotros hacemos. Hay días que ganamos, hay días que perdemos. Lo que no está bien es pasarse de los límites o esconder una pérdida. A mí me escribas casi que todas las semanas y me dicen, pero Alberto, ¿qué estás haciendo tú en Venezuela? Estoy acá solo con la escoba, con el tramo de piso. Estoy teniendo el mal hábito de no guardarlo donde corresponde, entonces es como que convivo con ellos. Digamos, si uno quiere tener una vida tranquila, clase media, sin mucho quilombo, tu auto, tu casa, está buenísimo ir afuera. A mí no me interesa eso. Este 2024 arrancó con muchos cambios y proyectos nuevos, pero otros que venían en marcha por fin evolucionan. Por eso, el equipo de Guada Barriguera presenta hoy, Bueno por Conocer, una nueva idea bajo el mismo concepto, el foco en el factor humano de la economía. Sus protagonistas tendrán una silla para contarnos cómo ven al mercado, cómo está, dónde estuvo y cómo se sienten al respecto. Soy Guada Barriguera y los invito para que se integren bajo un nuevo signo, el de la voz viva del presente. Marquen la campanita para estar al tanto de las publicaciones y síganme en mis redes sociales. Suscríbanse, no cuesta nada y es la base de nuestro crecimiento. Desde ya, muchas gracias por seguir estando ahí.